Vamos a lo último y tocho, entrevista de Manolo Higuera en Radio Teiva, en Teiva FM. Ha dejado varios titulares y os vamos a comentar, ¿vale? Para ver lo que opináis de esto. Empezando sobremente, decía, bueno, pues que ha venido y ha visto pues una directiva, la que estaba aquí, que estaba dejando un poco al club abandonado, que le estaba simplemente dejando ir, que no tenía muchas políticas en mente y que bueno, que poco a poco pues ha ido mejorando lo que había de la mano de Sebastián Seria en un trabajo pues que le está haciendo palabras textuales muy gratificante, con un Sebastián Seria que le ha conseguido transmitir esa ilusión por el Racing, por devolver la ilusión a los racingistas y de momento pues abriendo así la entrevista a Manolo Higuera. Y luego ha dejado cositas ya que hablar, ha dejado pues titulares, propiamente dichos. Vamos con algunos de ellos, la verdad que han abordado un montón de temas, han dejado unos titulares muy interesantes en la entrevista que le han sacado a Manolo Higuera, que el tío la verdad que no se ha cortado, ha hablado pues yo creo que prácticamente ha hablado de todo, sobre todo de los temas más candentes que tenemos ahora mismo en el racingismo. Vamos a centrarnos en los más importantes, esto es un resumen, muy concentrado de todo lo que ha estado comentando y ya sabéis que si queréis ver la entrevista completa pues la tenéis por iVoox, si no me equivoco. Bueno, le han preguntado por ejemplo por el tema deuda, ¿vale? El tema de deuda, el Racing lógicamente no tiene deuda externa, vamos a decir, con otras empresas o con el gobierno o con Hacienda y demás, ahora mismo la deuda la tenemos en este caso con Sedman Sports International, es decir, la asociación que tienen Sebastián Ciaria con Manuel Higuera. Y esa deuda ahora mismo de el Racing con tanto Manolo como Sebastián, como Sebas, es de 25 millones, ha dicho aproximadamente 25-26. San José o Escobedo, yo me mojo, claramente. Samu, como te gusta, ¿eh? Como te gusta meter la política. No, no, claro, ya no, que sácanos de dudas. Ambos me gustan, ambos son mis equipos. O sea, no, pero yo no puedo dejar que canje esto y luego no te mojes, Daniel. Es como elegir entre la abuela y el abuelo, pues no. Mamá o papá. O sea, los dos me gustan mucho. Samu, por Dios, los dos me gustan mucho. Yo lo sé, yo lo sé, no lo quiere decir, yo lo sé. Ya, ya veremos. Le tengo que devolver los datos puntos a Samu, ¿eh? Bueno, volviendo al tema de la deuda. Gracias, Samu, por estar por aquí, ¿eh? 25 millones de euros tiene el Racing deuda con Sedman. 25 millones, ¿eh? Se dice pronto, eso sí, lo ha intentado vestir diciendo que, bueno, son millones invertidos, que también se intentarán recuperar. Se está reduciendo esa deuda a cada día que pasa, según parece. Pero también ha dejado claro que ellos no están en el Racing, vamos a decir, ahora mismo para ganar dinero, sino para hacer las cosas bien, para sentir que el Racingismo se acerca realmente a un club y que tienen ese sentido, sentimiento de pertenencia. Pero es una realidad que yo creo que ahora mismo estamos mirando todos para otro lado porque estamos felices con Sebastián y con Manuel, pero yo creo que, sobre todo en esta primera temporada en la que se está profesionalizando muchas cosas, se está mejorando muchas cosas del estadio y demás, estamos acumulando deuda. Claro que se están haciendo las cosas bien y esto, pues vamos a decir que acompaña que tarde o temprano el equipo sea rentable. Y él ha dicho que la deuda está disminuyendo. Eso ha dicho, claro. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo va. En el tema del objetivo deportivo, él dice dos cosas, que esto me es curioso y no lo acabo de entender. Por un lado dice que el objetivo no es el playoff, pero somos perfectamente capaces de conseguirlo. Y por otro dice, a principio de temporada no pusimos primas por la permanencia porque considerábamos que tampoco era el objetivo. Ya, eso no lo acabo de entender del todo. Tengo que mirarme bien la entrevista porque esa parte no la acabo. Ni tampoco el playoff ni tampoco la permanencia, ¿qué es? O sea, vamos, que no han querido poner primas y punto. No entiendes, eso es lo que yo... En el tema de Pablo Torre, simplemente, que esto siempre suena, pues simplemente diciendo que estuvieron cerca y que siempre van a pelear porque Pablo Torre vuelva, que es su sueño. Veremos, veremos, a ver. También ha puesto en valor que lo que importa es el chaval. Y también vamos a hablar de otro jugador, de una posible llegada de un jugador que tenemos aquí muchísimo cariño, como ya sabéis, es John Carricaburu. Y le preguntaron por él, la verdad, que insisto, que la entrevista no tiene desperdicio. Bueno, de Manu Hernando Rocking Bowl la dijo que eran tres buenas incorporaciones. Y de Carricaburu, como está... Que Manu Hernando, perdón, es la mejor operación que hemos hecho en mucho tiempo. Veremos, a ver, sobre todo si se queda. Yo creo que puede ser... Sí, hombre, es la propiedad. Hablando de Carricaburu, le han preguntado directamente por él, los motivos por los que al final no llegó al Racing y cómo se gestionó todos esos movimientos, vamos a decir. Y, pues, no se ha muerto ido la lengua. De hecho, no sé hasta qué punto esto rompe un poquito algún tema de derechos de privacidad. Porque ha dado exactamente la cifra que cobra John Carricaburu con el Andorra hasta final de temporada. O sea, media temporada. Mercado Invernal ficha John Carricaburu con el Andorra. Y, en este equipo, John está cobrando un total de 400.000 euros netos. Ha dado el dato Manuel Higuera. Un burra, esa burra. Dato que imagino que habrán hablado larga y extensiblemente con el agente. 400.000 euros en el Andorra por media temporada. Es decir, casi un millón de euros por temporada. Claro que esto tiene el contrato John Carricaburu con la Real Sociedad. Es un contrato de primera división. Pero, ojo, 800.000 euros una temporada. Es un equipo que está en descenso de la Real Sociedad. Bueno, ya dejando de lado, lógicamente, que tiene el Andorra ese dinero para dedicárselo a John Carricaburu. Que me parece una barbaridad. Vamos, es que es lo que cobra unos cuantos jugadores del Racing en toda la temporada. O sea, es una barbaridad. Y siguiendo un poco, esto me recuerda... Voy a hacer aquí una comparación con lo que le pasó a Chuty Molina con a ser Villalibre. Que si lo recordáis, pues Chuty dijo que Villalibre le había pedido mucho. Y que si un jugador no quería ir al Racing, que por sus huevos gordos, hablando mal y pronto, que no quería venir, pues que no viniese nunca, básicamente. Pues Manolo Higuera se ha marcado un Chuty Molina con Carricaburu. Dice, el interés por Carricaburu se acabó, el jugador puede ofrecerse, pero no le vamos a fichar. Queremos jugadores que quieran estar aquí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te parece...? Da personalidad, pero... Hay un pero, ¿eh? Pero... Hay un pero en esta historia. Hombre, siempre en el futuro, pues igual te puede venir. Bien, yo nunca cerraría puertas por si acaso. Pero bueno, te da personalidad. A ver, yo creo que ha sido un poquito la línea que ha demostrado la opinión pública, vamos a decir, que ha puesto todo el racingismo en alta. En alta, porque es que le hemos cogido manía. O sea, hay que decirlo y punto. O sea, hemos cogido manía a John Carricaburu, el puñetero Mbappé del Racing de Santander. Sí, sí, jaja, muy gracioso, pero estamos un poquito hasta las narices ya de oírle en cada mercado de traspasos. Y yo lo siento, pero soy de esa facción en la que dice que... Mira, John, con mucho cariño, pues mira, tío. También te digo, depende mucho de la situación. En un futuro, John Carricaburu es mucho mejor jugador y el Racing se está jugando un descenso o un objetivo en el que realmente John puede marcar la diferencia. Y realmente John da facilidades para completar la operación. Pues oye, igual puedo cambiar de opinión, por eso es ese refrán, ¿no? Que dice, yo de este agua no beberé. Nunca beberé. Otra cosilla. 400.000 euros, eh. Perdona que recalquen esto. 400.000 euros por media temporada. John Carricaburu que ni siquiera está siendo titular habitual en el Andorra. Tremendo, bueno, como dice Golden Racing, tremendo pufo. Pufo. Otra cosa, y para que no marquen ni un gol. Que todavía no lleva ningún gol. De hecho, en este partido, el Andorra iba perdiendo esta jornada contra la Valladolid, 0-1. En el 72 sacaron del campo a Carricaburu y a Jorge Pombo y el Andorra metió dos goles. ¿Casualidad? Bueno, otra figura importante, importantísima, que está de actualidad, no, lo siguiente es Miquel Matija. Habló, mandando lo que era de Miquel Matija, dijo que esta semana, esta misma semana, esta semana, del 4 de marzo al 11, en este intervalo nos va a dar una decisión definitiva. Y ojito, porque hasta ahora, no sé vosotros, yo estaba bastante escéptico con que Miquel se quede aquí. ¡Hombre de poca fe! Y lo que ha dicho es, confío mucho en mí y Miquel está encantado aquí. Y otro titular que no sé muy bien cómo tomármelo. Estamos haciendo lo imposible para que Miquel se quede. Ha pasado una época difícil en Santander y estamos trabajando en mejorar eso. Bueno, pues, ahí, simplemente yo creo que era para dar una explicación de, oye, por qué Miquel Matija, pues, tiene intenciones de irse. Por ahí puede tener trasfondo, ¿eh? Nada, yo creo que no, yo creo que simplemente, pues, eso, esa convivencia familiar que para Miquel habrá sido un poco complicada al vivir relativamente lejos de su familia. Y, pues, bueno, más allá de problemas personales, pero problemas, vamos a decir, de falta de convivencia, por decirlo de un modo. O sea, no creo que haya habido algo que digas, ¡buah, esto ha pasado! Y, claro, esto es una auténtica locura. Yo creo que no ha sido nada en concreto. Quiero pensar, ¿eh? Quiero pensar. Pero, bueno, yo creo que están trabajando simplemente en poder o trasladar a toda la familia aquí o que... También te digo que eso, no sé si lo hemos hablado aquí alguna vez, pero para hacer el trabajo de director deportivo, por mucho que te guste estar acompañando al equipo, fijándote cómo va tus jugadores con el entrenador y demás, o sea, yo por Miquel Martíja le permitiría trabajar en remoto, desde su casa, desde donde quiera, desde Donosti, que está aquí al lado, o sea, coge el coche y en menos de dos horas está aquí plantado para hacer la gestión que haga falta. Pero él dice que si quiere estar en un equipo, que quiere estar al 100%. Sí. O sea, él no concibe estar en el director deportivo sin estar in situ en las instalaciones. Está claro. Bueno, yo, nosotros eso se lo agradeceremos, lógicamente. A ver, esta semana, yo deduzco que va a ser antes del viernes, ¿eh? Y habrá que estar pendientes en los entrenamientos para si después de algún entrenamiento, a ver si hay alguna rueda de prensa de Miquel Martíja que nos pueda, pues, despejar las dudas. Dime. Más cositas. Hablando del ayuntamiento, Manolo Higuera, oye, tiene el atrevimiento de tirar de las orejas al mismo ayuntamiento de Santander. Ojito. ¿Qué se dice pronto? A ver, no tiras de las orejas, ¿eh? Hombre, no sé, contéstame tú acá qué es decir, no me parecen bien los tiempos del ayuntamiento con el convenio, me desespera que el salinero tenga unos baños vergonzosos. Sí, hombre, eso por supuesto. A mí me parece un tirón de orejas. A mí me parece un tirón de orejas, pero también luego ha acompañado esos comentarios diciendo que no es, vamos a decir, o sea, que cree que es por falta, literalmente, de capacidad, no por tema de política y demás, sino porque el ayuntamiento, por temas burocráticos, o eso es lo que yo, por lo menos, he interpretado de sus palabras, como que tiene muchos impedimentos y en ese sentido, o sea, como que le da mucha rabia, pero a la vez como que muestra su comprensión al ayuntamiento. También da un dato importante y es... Es lo que he interpretado, ¿eh? También da un dato importante y es, la albericia me preocupa, nos vamos a tener que marchar... Esto ha sido muy rándome. Nos vamos a tener que marchar, si no mejora, porque los campos están muy abandonados, esto es cierto. Y cuando vamos a los entrenamientos... Damos fe, sí, damos fe. Y se han quedado pequeños. Claro, esto tiene que haber dado la mano también con todo el tema de Racing Féminas, que lo quiere ampliar, se quiere hacer con ello completamente, que también lo ha dicho la rueda de prensa. No, rueda de prensa no. En la entrevista. En la entrevista, sí. Que la decisión está aprobada y que vamos a abarcar al primer equipo y las autoridades inferiores del Racing Féminas. Y bueno, y ya... oye. A ver, mudarse de la albericia yo lo veo una locura. Yo creo que simplemente con arreglar los campos, que no será fácil, y también llevar a un pastizal, pero ahora mismo abandonar la albericia yo lo veo descabellado. Que necesites ampliarla o incluso necesitar, o sea, necesitar, ya lo necesita, pero comprar o adquirir más espacios, más terrenos, más campos de fútbol, básicamente, en los que pueda dar rienda suelta a todas esas proyecciones que quiere hacer. Que si Racing Féminas, que si las secciones inferiores... Hombre, ahí hay mucha gente que saca la palestra de La Remonta, que es un parque que está ahí... Incluso han sacado... Grande y abandonado, sacaron un proyecto. El proyecto de La Remonta lo hemos hablado aquí. Incluso he oído también... bueno, he leído que esto ya son cabalas. Que compren las... ¿cómo se llama? El Club Parayas. Justamente, el Club Parayas propone Parayas. Es que Parayas se abandonó, lo compraron unos inversores alemanes, no sé si con qué intención, si tenían realmente alguna intención de montar ahí un super mega complejo o simplemente rehabilitarlo, porque Parayas ha sido un sitio muy top. Pero claro, le han asentado muy mal los años y se ha ido dejando, no había dinero para tantas rehabilitaciones y al final ahí está. Y a cada día que pasa se está poniendo peor y si alguien tiene intención de hacer algo, cada día que pasa le va a salir más y más caro. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Y bueno, a ver, comprar Parayas a mí me parece un poco... A ver, los alemanes me imagino que estarán encantados de vender, incluso por debajo de su precio. Sí. Del precio que pagaron ellos, quiero decir. Pero vamos, que aún así, comprar Parayas es una inversión descomunal, sale más rentable, yo creo, de hacerlo de la remonta. Hombre, es que la remonta no es rentable. Es... A ver, a largo plazo sí. No es que sea rentable, es que tienes que cerrar un trato otra vez con el ayuntamiento, porque la remonta es propiedad del... La cesión de los espacios yo creo que no va a ser el mayor impedimento, sino montar toda la infraestructura. Fíjate toda la movida que ha habido con el campo. Hombre, claro, ahí sería cerrar un contrato, pero muy diferente a lo que se hizo con los campos de esporte del Sardinero, que en un contrato inicial no se llegó a un acuerdo en claro de quién se encarga del mantenimiento, de esto, de lo otro. Claro, pero si quieres hacer algo bueno, te van a poner trabas, porque esa zona era propiedad de la Guardia Civil, o sea, ahora es del Ministerio del Gobierno. Era del Ministerio de Defensa, que se lo ha cedido, creo, al Ayuntamiento de Santander. Si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, la cuestión, ¿qué es público? Es un espacio público, y si quieres usar los Racing, que es una empresa privada, pues tienen que hacer algo... A saber. A saber. Pero lo que está claro es que de aquí a futuro yo sí nos veo marchando desde la albericia, especialmente con Sebastián Cereman y Ligara, que tienen potencial... Aquí a medio-largo plazo, entiendo. Sí, tienen potencial para que en el... O sea, para irnos... Tienen potencial para que en el futuro se vayan de la albericia, porque tienen dinero para hacerlo. Joder, pero montar ahora otra instalación deportiva para abarcar todo lo del Racing... Pero es que esto también, por ejemplo, acabo de acordarme, me choca muchísimo con lo que dijo Sebastián Cerea. No sé si este viernes o ha sido el anterior viernes... Dejó remodelar, ¿no? Habló de remodelar la albericia para que sea una subsede... Del Mundial. Del Mundial. Una subsede, entiendo, una subsede para un... Jugar, lo diré. Para una selección de fútbol, no para jugar partidos, lógicamente, sino para que entrenen ahí una subsede, una sede de sustitución, entiendo. Yo qué sé, imagínate que se van a una selección nacional que tiene que entrenar. O sea, se le han asignado las instalaciones, yo qué sé, del Sporting de Gijón. Por lo que sea, no pueden utilizar esas instalaciones. Subsede sería la albericia, si la remodelan, para que esa selección sea la subsede. Dice Musgosu, un proyecto tan ambicioso se lo veo en un equipo que esté en primera división. Sí, completamente. Yo creo que todo esto se ejecutará, Musgosu, perfectamente cuando subamos a primera. Bueno, pero remodelar los campos lo tienen que hacer. A corto plazo, ¿eh? Sí. O sea, porque lo ha pedido José Alberto y realmente tiene razón. O sea, los campos de la albericia están bastante machacados. Y de Mova dice, no, no, no está cedido. La remonta no es del ayuntamiento. Otra cosa es que lo digan los políticos que tienen ganas de echar mano a la remonta. Pero cedido no está. O sea, que es del Ministerio de Defensa. Y demás. Y a partir de ahí seguir creciendo. Que eso yo creo que a medio corto plazo creo que es lo más... Creo que es lo más, vamos a decir, viable. Y esta es la foto que se ha pasado con lo que... Ah, punto marca de agua y todo. La foto es que entrarían... ¡Punto marca de agua! La foto es que entrarían varios campos de sport de salinero en la albericia, por lo que veo. Pero es que no identifico las instalaciones, tío. Pero que las instalaciones no existen. O sea, es lo que entraría a tamaño real... En las instalaciones que tiene el Racing, en la albericia, es lo que entraría. Yo estoy muy perdido. Son las instalaciones de Andoyosu, pero... ¿Dónde? ¿Dónde están las instalaciones de Andoyosu? Pero que no existen. Están sustituidas por... Hazme un dibujo. Hazme un dibujo con el ratón, que lo vea yo. ¿Qué dibujo con el ratón? Están sustituidas por esos campos. Pablo, se llama maqueta. A ver, pero yo solamente quiero algo de referencia. Algo de referencia, simplemente. Chicos, nos vamos. Es muy tarde. Lo siento, Pablo. No puede más. Pablo no puede más. Pero bueno. Y tampoco nos vamos a ir. Vamos a irnos. ¿Pero qué te pasa? No, no, no. Ya no puedo más. Vamos, chicos. Se han enfadado, se han enfadado. Nos vemos el viernes.